Estas jugando con el pueblo, no es que juegue. Es el proyecto que tú mereces. Así también a nosotros no duele a negociar por allá Ahora bien, así como dijo Demetrio Que esto no se quedaba así, dice Demetrio Estamos cumpliendo la resolución ¡Milo! 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 ¡Márralo! ¡Márralo! Así no se soluciona la cosa No, pero ahí, pero en su cuerpo Yo no sé por qué ustedes me ponen aquí Yo no estoy haciendo nada Por rinconcito, ahorita por rinconcito, me está viendo la cara Yo no he dicho nada, se piensa que están solos, ¿verdad?